El segmento de Hipergoli es otro de los clásicos e infaltables. Una interesante propuesta de muebles es lo que presenta este fin de semana desde la planta alta Hipergoli. Y las imágenes reflejan juegos de comedor que exhiben mesas cuadradas y rectangulares trabajadas en madera de huengue con capacidad para ocho comensales cómodamente sentados en sillas tapizadas de eco cuero de color blanco o natural según el modelo que elija. Se sugiere una ornamentación muy moderna para romper con la rigidez de las líneas netas del juego. Objetos decorativos elegantes confeccionados en porcelana con bases de platil. Esferas de cerámica esmaltada, lisas y con diseños de fantasía que se presentan sobre las mesas o en cuencos o centros de mesa. Dentro de la misma temática se ofrecen como complementos sillones individuales que se presentan en pares también de eco cuero en tonalidad negra. Almohadones modernos con fundas recamadas en lentejuelitas y esferas labradas de resina para la mesa ratona, también de huengue, en la que se luce una delicada lámpara. Damos una vuelta de página para mostrarles algunos modelos de futones que se exhiben en la planta alta. Las opciones incluyen colchones de resortes, otros con estructuras de huengue o cedro de lustre oscuro. Con apoyabrazos en los que se pueden guardar pequeños objetos y también con revisteros. Pero todos los modelos con tres posiciones, cama, sillón y relax. Nuevamente la decoración sugerida conlleva aires de modernidad con opciones que contrastan y que también hacen un perfecto composé. En esta misma línea se ubican las banquetas que pueden utilizarse como pies de camas o apoyapies. ¡Gracias!